Bienvenidos guinicheros a un nuevo videito de Garden of Bam Bam. Ciertamente un poco atrasado, pero todo genial. En esta última semana se han revelado dos teasers del juego oficial, que realmente están muy locos. El primer teaser revelado se trata del gorro de fiesta de Bam Bam, pero negro. Como podemos ver en la imagen, tenemos los dos gorros normales de Bam Bam, los gorritos rojos, y al fondo en la luz, un gorro de fiesta negro. Este teaser es muy revelador y abre puertas a nuevas teorías. La primera que se me viene a la mente es que este gorro de fiesta pertenezca a Bam Bam oscuro. Por lo tanto, podrían haber dos posibilidades. Quizás el Bam Bam normal que conocemos tenga la capacidad de cambiarse de gorro. Cuando tiene el gorro de fiesta rojo normal, es el Bam Bam bueno y amistoso. Pero cuando se pone el gorro de fiesta negro, se convierte en el Bam Bam peligroso y caníbal. Esto me ha recordado mucho a Spider-Man, el primer hombre araña. Cuando Peter Parker usaba su traje normal, era buenachón. Pero cuando se ponía el traje de Venom, Spider-Man se convertía en alguien completamente irreconocible. Sacaba su lado malo y oscuro por todos lados, con quien fuera. Quizás esto mismo suceda con Bam Bam. La otra teoría es que realmente exista un Bam Bam malo y un Bam Bam bueno. Recordemos que a como Jumbo Josh tiene hermanos, al igual que el Capitán Fiddles, con Bam Bam puede ser igual. Inclusive, iTown Gameplay encontró a una opila celeste secreta cuando hackeó el juego. Esta opila era más grande y más curiosa. Pero seguramente se podría tratar de un hermano de la opila rosa original. Por lo tanto, podríamos estar viendo el gorro de fiesta negro de un hermano de Bam Bam. ¿Y este hermano sería un Bam Bam oscuro y un verdadero villano? Eso podría significar que quizás, y solo quizás, Bam Bam no sea malo. Y sí intente ayudarnos a encontrar a nuestro hijo perdido. De hecho, si llegáramos a vernos en peligro, el Bam Bam bueno saldría a protegernos o rescatarnos de forma épica del Bam Bam oscuro. También cabe la posibilidad de que hayan más hermanos de Bam Bam y solo se nos esté mostrando una parte de uno de ellos. Sin embargo, por el momento, todo es especulación. Y me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Si te está gustando este videíto, no olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte activando la campanita. Cinco días después, justamente el día de hoy, Euphoric Brothers han revelado una nueva imagen. Un nuevo teaser de Garden of Bam Bam 2. Y esta vez se nos ha revelado de forma completa cómo sería Jumbo Josh, uno de los villanos del nuevo capítulo. Con esta imagen podemos confirmar algo que he venido viendo en los detalles de cada uno de los experimentos. Y es que sí o sí, al parecer, estas criaturas han cobrado vida gracias a una inyección, como si de esteroides se tratara. Pues podemos ver el cuerpo tanto de Opila como de Jumbo, cómo sobresalen unas venas prominentes. Estas venas pueden ser reacción de la propia inyección que contiene el líquido que le da vida a estas mascotas. Líquido que aún desconocemos. Pero sin duda es un detalle que no se ha puesto solo por estética. Puede estar revelando algo importante del lore. El siguiente detalle es que Jumbo aparece con dos puntos rojos en su cara, como si se tratara de rubor o lágrimas. ¿Jumbo Josh acaso está llorando? Y si es así, ¿por qué está llorando Jumbo Josh? Si se ocuparan almas para dar vida a estas mascotas, es posible que el alma dentro de Jumbo esté sufriendo. Al fin y al cabo, esa alma seguramente se trataría de un niño. Y quizás algo de él aún queda en Jumbo. Otro de los detalles aún más curiosos es el six-pack canónico que se le puede ver a Jumbo Josh. O sea, sus cuadritos en el abdomen. Esto podría respaldar un poco más sobre el tipo de inyección que se ha usado en estas mascotas para darles vida. Pues de alguna forma el Jumbo Josh que vemos en las caricaturas no es el mismo que se nos está presentando. Es más deformado, fornido y extraño. No me cabe dudas de que Jumbo Josh es una mascota súper fuerte. Quizás la más fuerte y violenta. Sigo creyendo que ha sido Jumbo el causante del accidente de la grabación. Pero ya podremos confirmarlo más adelante. ¿Qué te ha parecido la revelación de Jumbo Josh? Házmelo saber en los comentarios. Por el momento es todo lo que tenemos de Garden of Bam Bam. Seguiré trayendo más noticias del juego. Por ahora me gustaría dejar algunas animaciones interesantes de Garden of Bam Bam por el resto del video. Si les ha gustado no olviden de dejar ese poderoso like y de suscribirse activando la campanita para que YouTube les notifique. También les recuerdo de que tengo Discord, un servidor para todos los guinicheros donde podrán compartir con otros guinicheros y compartir su arte o fanart. Así que, ¿qué esperan? Formen parte de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!